Gracias, señor Presidente. Hoy ponemos en tratamiento una ley que es la síntesis del trabajo de distintos bloques en el cual llegamos a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para hacer una ley posible que beneficie al conjunto de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley resume distintos proyectos y en eso quiero hablar especialmente del proyecto de la diputada Rinaldi, del proyecto del diputado Rossi y del proyecto que hemos realizado junto con los diputados Fuchs y Form, en una muestra de tolerancia política y de trabajo en conjunto cuando tenemos un objetivo en común que es que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires cuenten con una herramienta para poder adquirir productos de manera económica y además con las condiciones de salubridad necesarias. Quiero también agradecer profundamente el trabajo realizado por la diputada Paula Villalba para la coordinación de este proyecto de ley que es mi Vicepresidenta y entender que cuando una política pública es buena, cuando una política pública es encarada para el beneficio del conjunto, hay que dejar de lado los partidismos y empezar a trabajar en consensos básicos como para poder llevarla adelante. Este proyecto de ley tiene dos cuestiones que a mí me parece importante resaltar y que seguramente el diputado Fuchs, que es el que ha llevado adelante la parte más importante del trabajo parlamentario en relación a este proyecto, lo va a explicar con más detenimiento, pero una es que la feria garantiza productos para celíacos y la segunda es que los precios que van a estar trabajados en dos instancias, que es el prestador y la otra es el Ministerio, pueda salir a publicidad y por lo tanto los vecinos podrán hacer el control necesario para que los precios no se disparen y podamos todos adquirir productos a buen precio. En ese sentido entonces agradecemos a todos los integrantes de la Comisión y celebramos que esta ley pueda salir con amplio consenso. Muchas gracias.